Acá en Barichara nos encontramos los talladores, estamos dedicados a hacer fuentes, a hacer columnas, a hacer arcos, ya es mucho más encarrilado como con la arquitectura, enredado con la talla se me vino la escultura, entonces se mete uno en el cuento y juega con las dos cosas a la vez. Ustedes lo escogieron, esto es un símbolo que está dentro de la pictografía guane, ella está tallada en bajo relieve, toda, 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 esto cuando yo tallé esto, esto quedó hueco, hueco, la forma de la lagartija y después con el material de la misma piedra, un pegante, cogí y rellene ese hueco que yo había tallado para que me quedara perfectamente el dibujo de la lagartija. Soy Iván Darío Quintero Silva, Iván Darío Quintero Silva, el escultor que diseño estas estatuillas, pictograma guane, para el festival de cine verde de Barichara.